hola a todos estamos aquí en el cliente del lol y vamos a abrir cajitas de lol porque porque me apetece lo que se me ha dado la pica tenía dinero acabo de cobrar digo bueno voy a voy a abrir cajitas a ver qué tal no sé esta mierda engancha rito lo has hecho muy bien no sale el ratón porque no soy el ratón puedo configurar el obs para que se ve el ratón supuestamente por aquí había una una flechita que decía que quieres mostrar el ratón y creo que la desactivé como un subnormal capturar mouse está activada no sé por qué no me captura es igual es igual bueno de todas formas el caso que no hace mucha falta vamos a abrir cajitas ari estrella del pop hostia está está guapa tío a ver está está guapa puede bloquearla sí es una pena no puedo ganar el cofre ya porque me he hecho ya todas las s que necesitaba para ganar cofres ya te tengo ramos de campeones tengo a ramos a veigar no tengo maokai y este me interesa voy a desbloquearlo la verdad a ver hostia puta no me jodas esta está guapísima mierda no tengo ninguna de shen toma ya estupendo hostia tío la de shen me cago en la leche que guapada lo voy a mejorar tío que me lo pienso o sea no tengo ninguna de shen quería una pues ya está se ha quedado pillado verdad sí ah tío que pasada que pasada ya tengo a shen que pasada tío mola venga vamos a abrir toda la cajita a ver hostia no tengo a harba pero por la de ari me interesa ojo cuánto me da la de harban 250 y la de tankens bueno la de tankens me interesaba pero es que no uso tanto el campeón lo llevo a top pero a ver no me gusta tío blitzcrank aunque la skin está guapísima pero no toma ya tengo dos gemas venga ani cuánto me dan si la desencanto 450 oye pues creo que voy a desencantar esta y la de creo que voy a desencantar esta y villarme la de ari posiblemente no sé porque no me gusta mucho la de blitzcrank está guapa no y tal pero ñe me da para la de ari sí me da para la de ari que la de ari mola mucho o sea se queda pilladísimo cuando desbloquea un aspecto tío hostia tío que guapo y esto ya ha sido worth o sea shen y ari este ya del pop ha sido super worth esos 20 pavos y me ha sobrado dinero todavía ñe leblanc bueno estos tres campeones ya los tengo así que voy a cambiarlos a ver que me sale venga y que me salga un vídeo de él si no se queda pillado claro el cliente que mal me va eh zix zix venga va vídeo de zix el próximo jaja voy a jugarme una partidora con zix la grabo y la subo venga hostia que guapo la de jalón está guapo lo que pasa es que no tengo el campeón y la de tanken suena a ver guatío narnia día nevado esta está chula esta está muy chula pero no tengo a narn y tampoco sé usarlo así que que no sé si es complicado ¿no? pero timo con el... venga hombre tengo ya una skin de timo y no me gusta nada tener una puta skin de timo que me tocó en un regalo misterioso venga xion belicista hostias bueno es la segunda mejor skin de xion aunque no me gusta mucho la verdad eso con el rework que le hicieron me gusta... en sí me gusta la skin pero... yo que sé riven hoja del dragón toma ya chaval esta está guapísima hostias ¿cuánto me cuesta? 1050 pues normal bueno yo creo que la del nari tankenchi este se van a ir a tomar por culo jacks vándalo eh no esta está chula esta chula ¿no? y encima es baratita eh mola a ver bardo bosque ancestral no tengo a bardo aunque esa skin mola no... no tengo a bardo no me interesa mucho a ver a ver a ver eco bueno pues no tengo a eco ahora que lo pienso no tengo a eco ni a maokai me dan... si lo del encanto me dan 325 y... y... no, no podría es que... yo que sé a ver guardián del alba hostiaaa ese guardián si me gusta mucho además es el único guardián que me gustaría tener de hecho es el único... es el guardián que tengo en el pb cuando pongo un ward sale ese venga le quedan dos cajas esta y otra si no se muere el ordenador antes claro vamos venga esencia naranja bien 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 150 además venga hombre un icono de mierda en serio icono canción del amor encima el icono feo me cago en la leche yo sigo con mi iconito de toda la vida y ya está ¿cuánto cuesta? 300... barato al menos me ha dado 150 pero... venga el último a ver que me toca Soraka Driade ya tengo una skin de Soraka creo que me voy a pillar la de Riven la de Riven y después voy a hacer el reroll ¿cuántos son? 1050 a ver... 350 325 325 ¿no? 325 bla 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 ¿y tú cuánto das también? 450 es que es cara la cabrona es cara a ver... hombre también puedo dejar la aparcada para el mes que viene porque sé que el mes que viene va a haber otro vídeo de esto que quede claro cada mes va a haber un vídeo de esto o bueno también puedo gastar las gemas si voy a gastar las gemas porque a Annie no me interesa mucho pero... un campeón que ñe... ni me va ni me viene a ver... no entiendo por qué no se juntan pero bueno... se va a variar del b lock me ha salido bastante económico la verdad shhhh hijo de puta no puede se Ohpot pregunta Me cago en Dios tío No puede ser Oh Me cago en la hostia No puede ser Me cago en dios Hostia Warwick animal Tío, me cago en la leche Guarda, UDIR La esquina definitiva de UDIR Chao, chao Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a desencantar aquí a casco porro A ver cuánto saca Ahora sí me interesa desencantar, ahora sí Venga, este a la mierda Este a la mierda A ver, este a la mierda De esa hora acá ya tengo una Que es la polla, me la regaló un amigo Me dio un cofre misterioso y me salió Venga, tú a la puta basura Se ha puesto la pantalla en negro Y... Estoy probando también a la mierda Tan Kens, la verdad Pero bueno, ya está O sea Tío, esto ha sido lo más worth dos skins Que quiero Y las putas skins definitivas Y no puedo Me cago en la leche Me faltan mil Mil Si desencanto estas Creo que no me... Tenía que desencantar esta también Es que la quiero, tío Esta se va a ir a tomar por culo La de Warwick Animal Puff Mira, Jax Vandalos es bastante baratilla Que no coge... Nunca uso a Jax y mira que es un campeón Que... Hijo de puta Es que aún lo estoy viendo Es que joder, lo veo y es que es como... 2950 Bueno, pues para cuando consiga un fragmento de llave, ¿no? Cojones Ah, tío A ver, ¿tú qué me das? No me daría para desbloquear a Maokai Lo van todo a campeones, tío Hostia, cabrones Estas son... Estas cuatro skins me interesan Sobre todo esta, tío ¡Guardian Udir de los Espíritus! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga! Voy a bloquear a este guardián Que me mola Si no se muere antes Venga, guardián del alba Puedo desbloquear la de Riven, tío La de Riven Y creo que la de Warwick Y... Me daría para estas tres Y tendría que... Y esta la dejaría ya para... Para... Para el mes que viene Sí Bueno, el mes que viene O yo qué sé Si alguien empieza a regalarme Me regala Riot Points ¿O gano un sorteo? Pues mira Me cago en la puta Guardián de los Espíritus Me cago en la hostia, tío Bueno Vamos a ir canjeando skins, ¿no? A ver Riven 20 pa' acá Este ha sido super worth O sea Ha sido los cofres Que mejor me han venido Joder Sí, los cofres Que mejor he abierto En mi vida Me da para Warwick Y para este Estos son 220 Y estos son 675 675 Me quedarían Me quedarían Me quedaría en ciento y pico Esencia No me llegaría para la Jax Vándalo Aunque bueno También puedo desencantarla y mandarla a tomar por el culo Tampoco me interesa tanto Jax Vándalo Warwick Animal sí Porque es de legado, tío Siempre la he querido y nunca está Y me mola mucho Venga, va Warwick es uno de mis personajes favoritos Y cuando lo hagan el rework Este skin va a ser la polla Venga, va Y... No tengo, ¿verdad? No, no tengo Sabéis que estaría guapo Que pudieses desencantar a este Y cambiar Es que yo no sé por qué Riot no ha pensado En vez de poner esencia de campeón Poner esencia para todo Y ya está No sé por qué tienen que poner esencia campeón Y el resto es esencia de aspecto Y ya está ¿Por qué? Porque son aspectos En serio, Rito Vaya puta mierda de Icora Vaya, vaya puta mierda de Icora, tío O sea Me cago en la puta Guardián de espíritus Me cago en Dios Y bueno, nada Hasta aquí el vídeo Oye, ha sido super war, tío Me he gastado 20 pagos Me he conseguido unos cuantos cofres Y... Aún puedo conseguir otro cofre Ahora que lo pienso ¿Vamos a por otro cofre, tío? ¿Vamos a por otro cofre? ¿O qué? Vamos a por otro cofre ¿Qué coño? Esto es un puto vicio Y puedo comprar una llave Y abrir uno de los cofres todavía Esto ha sido super worth En verdad Venga, vamos Si no se muere antes Y esto ahora es ganar una partida Ya puedo abrir un cofre De los que he conseguido yo ¡Hala! A ver Vale, vale, vale Venga, a ver qué toca Lissandra, reina de espadas ¡Nieh! Me gusta Pero no tengo al campeón Este no es Blitzkran Me cago en la puta Que dejéis de darme skin de Blitzkran, tío Cuando salió lo de... Lo del lunar este Me tocaron tres skins de Blitzkran rebajadas Y era como... Pero yo no he usado Blitzkran Encima es una mierda ¿Este cuánto da? 450 Bueno, pues te desencanto ¡Hala! Vete fuera No te quiero ver Aquí ¿Puedo mejorar el aspecto permanente? Sí Ah, bueno, sí Si tengo el campeón ¿Qué coño? Es que no debo... No sé, tío Estoy por desencantar a estas dos Y yo tomar por culo ¿Estás delegado? ¿Estás delegado? Esta también Bueno, qué coño Venga, porque son delegado Y ya está Esto es potra Y además es tontería ¡Madre mía! Si no me explota el... El PC antes Venga ¡Vamos! No te mueras, ordenador Ya está Oye, ha sido super worth Ha sido super worth Y el mes que viene Me da igual los que me toquen Voy a encantarlos todos Y la skin definitiva Para mí O sea Esto es la polla Que te dice fragmento De aspecto definitivo Joder Puta skin definitiva Me cago en la puta Hay que tener 3.000 de esencia Ojo Eso es un huevaco Me falta un fragmento de Ya vi poder abrir este cofre Esto es un puto viciorrito O sea Te vas a forrar, hija de puta En fin, nada Próximo vídeo de Ziggs Como he dicho Y ya está ¡Hala! Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!